El emprendimiento es café con nuevo. Estamos ubicados en Pérez de Celerón, en San Luis de los Santos. Tenemos cafés tradicionales, tueste oscuro, tueste medio, café con cúrcuma, café con menta, café con canela, café con chocolate, café anaeróbico con ron y naranja. El emprendimiento se llama Pienza Verde Tilbury y nosotros hacemos bolsas de telas tintadas a mano. Estos fueron sábanas hoteleras que transformamos en diferentes productos. Yo les agrego una parte importante de mi arte y las transformamos. El proceso de producción transforma cada vez productos más pequeños hasta llegar a los desechos finales que los usamos para rellenar esos cojincitos que les regalamos a los clientes. Nuestro emprendimiento es un emprendimiento verde. Víctor y Selene son dos generaleños quienes con sus productos son parte de la oferta de la Feria Nacional Empresarial, organizada por el FIDEICOMISO del Instituto Mixto de Ayuda Social FIDEIMAS, que se lleva a cabo del 13 al 15 de diciembre en el Parque Central de San José. La feria se hace posible y surge como una opción para abrir espacios de comercialización, al mismo tiempo que quienes la visiten apoyen al emprendimiento nacional con adquisición de productos de primera calidad y sean parte de las actividades y muchas sorpresas. Me encuentro en el Parque Central de San José donde estamos iniciando la Feria Navideña, un esfuerzo que hacemos desde el IMAS y del FIDEIMAS junto con otras instituciones públicas y privadas para darles oportunidad de comercialización a 135 empresarios y empresarias de nuestro país. Quiero invitarles a que nos acompañen durante estos tres días y hagan sus compras navideñas con propósito en este extraordinario evento. Realmente se van a sorprender de la cantidad de productos que van a encontrar acá, pero sobre todo de la calidad de los productos que ustedes van a poder encontrar. Esta es una gran oportunidad para ayudarle a muchísimas mujeres costarricenses que están haciendo su mayor esfuerzo para salir ellas adelante y para sacar a este país adelante. Durante esta actividad se hace además el lanzamiento de la Plataforma Regional Digital Todas Conectadas, que brinda recursos de formación digital para mujeres empresarias, así como oportunidades para participar en mercados digitales y de intercambio con otras empresarias de la región. Asimismo, mediante la iniciativa dinámica del Banco Centroamericano Integración Económica, la Unión Europea y el Gobierno de Alemania a través del KFW se apoya la realización de la fera y se otorgarán 10 premios a emprendimientos liderados por mujeres.